Bienvenido a Checking News. Le regalaron un hot dog a Karol G y así reaccionó ella. ¿A quién se le antoja un elote? La fanaticada de los cantantes es muy interesante. A veces le regalan a sus ídolos, peluchas, perfumes, maquillaje. ¿Pero te imaginaste regalarle un hot dog a tu artista favorito? Pues aunque parezca increíble, esto le pasó a Karol G mientras compartía un momento con sus fans. La colombiana se encontraba en su auto alrededor de un grupo de sus seguidores. En ese momento, una fanática se le acercó y le ofreció su hot dog. Al parecer a la colombiana le encantó el gesto y así reaccionó. Bueno, no sé si le regalaría un hot dog a mi artista favorito, pero vamos, a todos nos gustan. No olvides suscribirte, esto es ChuckyTV.